Señor, gracias Señor Jesús Bendito sea tu nombre para siempre Ayúdanos Dios, bendice a tu pueblo Señor ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre Y un nuevo corazón Solo de Jesús la sangre Ayúdanos Dios, bendice a tu pueblo Señor Precioso es verdad Que limpia todo mal Así es Espíritu Santo, así es Jesús Ayúdanos Dios, bendice a tu pueblo Señor Solo de Jesús la sangre Señor Ayúdanos Dios, ayúdanos Dios mío Quiero llegar delante de tu Señor ¿Cuándo será tu venido Padre? Yo quiero estar fiel delante de tu Dios Señor Señor, necesito tu presencia Señor Señor Solo de Jesús la sangre Tiene de sanar virtud Solo de Jesús la sangre Precioso es verdad Bendito Dios Que limpia todo mal No hay otro Nanantial Solo de Jesús la sangre Bendito Dios Yo quiero mi Dios Padre cuando sea tu venida Yo quiero mi Dios Que todo está bonito Adelanto de ti Dios Amén 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 Gracias por ver el video